Bienvenido a cada una de las personas a la sala, quiero darle la más calurosa bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca del plan de compensación. Oye mi gente, si tú ya viste el dispositivo, me imagino que estás acá, es porque estás enamorado de esto. Y sientes un compromiso, al igual que todos nosotros, de llevar este mensaje al mundo entero. Así que Pranks International ha creado un plan de compensación como ningún otro plan en el mundo. Ya sabemos los dispositivos que tenemos y los beneficios que ellos hacen en nuestro cuerpo. Aquí la compañía tiene tres posiciones nada más, que es plata, oro y diamante. El trabajo de nosotros o el enfoque, la visión es llegar a diamante. Pero qué es lo maravilloso de estas tres posiciones, que en estas tres posiciones, la compañía no te pone ningún candado, ningún requisito, no te pone ninguna traba, ni ningún obstáculo para que tú alcances diamantes, si quieres, hoy mismo. ¿Por qué? Porque esto depende de ti y no de tu organización, no de tu grupo, no de los candados que la compañía tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes entrar hoy como plata. ¿Qué quiere decir plata? Que tú compraste el dispositivo. Me imagino que si estás en esta reunión ya es porque ya lo compraste. Te costó 350 dólares y eso te dio la posición de plata. Luego, si quieres subir a oro, simplemente vas a comprar la posición de 1050. Te van a dar tres dispositivos. También tenemos otros productos interesantísimos y te pueden llevar a oro. Hoy mismo lo puedes hacer y después puedes subir a diamante. Para subir a diamante puedes comprar 10 dispositivos clásicos, algunos otros productos que la compañía tiene o un dispositivo pro. Déjame volverte lo a enseñar y me regreso atrás. El pro es este, 3500. Y ya la persona que te invitó y a través de las reuniones ya tienes que saber qué es el pro. Así que, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Nosotros lo que queremos es que nadie incurra en gastos, sino que a través del plan de compensación que ya te voy a mostrar, tú puedes alcanzar estas posiciones con las ganancias que te va a dar este tremendo plan de compensación. Nuestra tabla de plan de compensación es increíble, mi gente. Porque esta compañía, cada uno de los productos nos genera un puntaje, un porcentaje de ganancias, bonos infinitos, bonos binarios, bonos de máximos diarios, bonos de igualación, y bonos por inscripción de personas que nos van a ayudar estos bonos, que son realmente fabulosos, a cambiarlos por productos o dispositivos de la compañía. Más de seis formas de pago, pero de una manera impresionante porque no hay requisitos ni candados. Así que puedes disfrutar de cada una de ellas. Ahora, te dije al principio que te ibas a entrar como plata. Ok, cuando tú entras como plata, compras tu dispositivo de 350 dólares, ese dispositivo te genera 200 puntos. Mucho oído con esto. Dispositivo te cuesta 350 dólares, te genera 200 puntos. Jonathan, ¿por qué 200 puntos? Porque los puntos es la medida que va a usar la compañía para poder unificar el mundo entero. Cuando hay personas en Estados Unidos, México, Latinoamérica, Europa, en todas las partes del mundo, el dispositivo va a tener el mismo valor en puntos. Por lo cual, las comisiones de nosotros van a venir conformadas por el porcentaje en puntos. Y déjame te explico eso. Una vez que tú estás adentro, tienes una persona que está interesadísima en entrar en el negocio. Y esta persona se llama Juan. Juan dice, ya yo compré mi dispositivo, estoy enamorado, pero también quiero ganar dinero porque ya hay mucha gente que quiere el dispositivo. Cuando Juan entra, la compañía te va a pagar a ti el 10% de esos 200 dólares, de esos 200 puntos, perdón. Quiere decir que el 10% por cada persona que tú inscribas de manera personal es el 10%. El 10% de 200 puntos son 20 dólares. Aquí está. Así que ya te ganaste 20 dólares. Pero la compañía te va a regalar 68 dólares que van a quedar en tu oficina virtual para que tú después puedas hacer uso de ellos por cambio de dispositivo. Acuérdate que el dispositivo cuesta 350. Entonces, Jonathan, ¿cómo yo puedo comprar un dispositivo si apenas hay 68 dólares? Cuando invitas a más personas. Ahora invitas a Pedro que también compró el dispositivo, está enamorado, se siente bien de salud y ya mucha gente está diciéndole, Pedro, yo quiero ese dispositivo. Y Pedro toma la decisión de empezar a desarrollar el proyecto de negocios. Va a pasar exactamente lo mismo. La compañía te va a dar 20 dólares por Pedro de bueno rato. Acuérdate que Pedro entró como tú, como plata. Juan entró como tú, como plata. Y también la compañía te va a regalar 68 dólares que van a quedar en tu oficina virtual para que vayan sumando para después tú puedas cambiar y comprar dispositivos del que tú quieras comprar en la oficina. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú traes a una persona a la izquierda y una persona a la derecha, además de estos valores que ya te ganaste, la compañía dice, acabas de hacer un ciclo. Y como acabas de hacer un ciclo, la compañía te va a dar un bono de 80 dólares. Mira qué interesante. Ya te habías ganado 20 y 20 y 80, 120 dólares por dos personas, más 68 y 68 que están en tu oficina para cambio de productos. Mira qué montón y gente. Con un negocio, con un solo dispositivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues tú te emocionas con esto, invitas a Álvaro. Y Álvaro va a suceder exactamente lo mismo. La compañía te va a pagar 20 dólares, 68 por Álvaro. Pero tú vienes, invitas a Marta y pasa lo mismo con Marta. La compañía te va a pagar 20 dólares y 68 que quedan ahí en tu oficina virtual. Imagínate, ya tienes 68 por 4 para cambiar productos. Pero se volvió a crear otro ciclo. Tienes una persona a la izquierda y tienes una persona a la derecha. Por lo tanto, la compañía te paga en efectivo 80 dólares más. Pero tú estás tan emocionado que sigues compartiéndolo con la gente y traes a Sergio. Y además de Sergio, ya sabes lo que te vas a ganar por Sergio, pero ya sabes que traes a Julián y ya sabes lo que te vas a ganar por Julián. Se vuelve a crear otro ciclo porque tienes otra persona a la izquierda y otra persona a la derecha. Por lo tanto, la compañía te va a pagar otros 80 dólares. Oye, mi gente, ¿qué es lo que están mirando aquí? Un negocio en potencia. Un negocio que realmente te va a ayudar a salir de donde te encuentras en este momento. Yo no sé si en este momento debes tu casa, tu tarjeta, tienes problemas financieros o simplemente te gustaría ganar más dinero para ayudar a tu iglesia, ayudar a obras sociales. Créeme que lo que te vas a ganar acá, por eso yo te digo, abre bien los ojos, abre bien tus oídos porque lo que te vas a ganar acá te garantizo que nunca lo has visto y ninguna compañía de la industria de Network Marketing, una compañía realmente increíble, esta compañía con este plan de compensación. Sergio se dio cuenta que él también puede ganar dinero y Sergio viene, invita a su primera persona. Sergio invita a Priscila y da la casualidad que Julián dice, yo también quiero ganar dinero y Julián invita a su primera persona que es Andrés. Mira lo que pasa, Sergio invitó a Priscila, es su primera persona en la izquierda, es decir, Sergio es la izquierda y Julián, que está en tu derecha, invita a Andrés y lo pone en la pierna izquierda. ¿Sabes qué va a suceder contigo? Pues tú te ganas otros 80 dólares. Jonathan, ¿por qué? Porque la compañía dice que cada vez que aparezca una persona en tu pierna izquierda de la izquierda o en tu equipo de la izquierda en el lado izquierdo y una persona en tu equipo de la derecha en el lado izquierdo, oye muy bien esto, se va a crear un ciclo aunque tú no lo hayas traído y tú te vas a ganar 80 dólares. Igual le va a pasar a Álvaro, a Sergio, a Marta, a Julián, a todos. Siempre que aparezca una persona en la pierna derecha y traiga a una persona en su izquierda y siempre que tengas una persona en izquierda y traiga a su persona en la izquierda se va a ganar 80 dólares. Quiere decir que el primero de la izquierda y el primero de la izquierda a la derecha te van a generar 80 dólares. Jonathan, ¿y hasta cuánto? Hasta el infinito te va a generar cada vez que pase eso va a pasar lo mismo porque ahora Priscila trajo a Alex y Alex trajo a y perdón y Andrés trajo a Phil y ¿qué es lo que sucede contigo? Que sigues ganando 80 dólares al infinito. Cada vez que una persona entre como plata con un dispositivo de 350 dólares tú te estás ganando 80 dólares. Pero mira la maravilla eso no queda solo ahí. Sergio quiere hacer su negocio Sergio quiere aperturar Sergio quiere ganar 80 dólares Julián quiere ganar 80 dólares Julián quiere hacer este negocio en grande ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van a traer gente y Sergio trae a Mónica y Julián trae a Manuel. Así por lo tanto Sergio se acaba ganar 80 dólares y Julián también se acaba de ganar 80 dólares. Pero ¿qué pasa contigo? Tú ya no ganas de esas personas que aparecieron en la derecha de la izquierda en la derecha de tu equipo izquierdo y apareció en la derecha de tu equipo derecho pues sí la compañía dice también te voy a pagar por esa gente y la compañía te va a pagar como plata el 8% wow el 8% mi gente ¿qué quiere decir eso mi gente? Que Mónica compró su dispositivo plata y Manuel compró su dispositivo plata quiere decir que cada una de estas posiciones generaron 200 puntos pues la compañía lo que va a hacer es que ahora dice que todo lo que va a aparecer en tu derecha la compañía te va a pagar el 8% de la pierna de menor volumen quiere decir que si aquí hay 200 si aquí hay 200 sería el 8% de 200 y el 8% de 200 son 16 dólares extras pero ¿qué es lo que pasa mi gente? lo interesante es que todo el mundo empieza a traer gente y ahí empieza a crecer tu negocio porque ahora tenemos a David a Jorge a Phil tenemos a José a Fred y a Ani imagínate tenemos 200 200 200 y aquí también hay 200 200 200 puntos de cada uno de los dispositivos mira que interesante ahora la compañía dice que te iba a pagar el 8% de la pierna de menor volumen pero aquí este mes te equilibró entonces igualmente te va a pagar el 8% no hay problema quiere decir que te va a pagar el 8% de 600 puntos que en este caso serían 48 dólares vigentes ahora la compañía cuando tú eres plata va a tener un máximo de pago diario de 300 dólares quiere decir que si tú eres plata y ya generas 301 dólares pues te va a pagar solamente 300 dólares por día 9000 dólares al mes de este bono que te lo puse en circulitos azules ok y del bono infinito puedes cobrar todo lo que aparezca ahí hasta el infinito y todo y más allá como decía la caricatura ok 300 dólares diarios máximo 9000 dólares por mes cuando eres plata pero vienen estas personas que son amigos míos Juan Pedro Álvaro Marta Sergio Julián y todos ellos y me dicen Jonathan pero yo quiero ganar más dinero entonces ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer todos? mira qué maravilla simplemente subimos a la posición oro oro si nadie nos pone una barrera para subir a oro simplemente tomamos la decisión y decimos hoy quiero subir a oro pues simplemente compro la posición y desde hoy mismo soy oro yo mismo ya soy oro ahora como oro eso me va a generar 600 puntos cuando una persona sube a oro ya no genera 200 puntos ya genera 600 puntos mi gente pues ¿sabes qué es lo que pasa? Juan se fue conmigo dijo yo también voy a hacer oro y sube la posición de oro ¿sabes qué es lo que va a pasar? la compañía te va a pagar el 10% de 600 puntos que genera Juan quiere decir que la compañía ahora te pagó por Juan nuevamente 60 dólares oye mira lo que hizo la compañía aquí ahora te va a dar un bono que lo va a dejar en tu oficina virtual para que tú lo puedas cambiar por productos un regalo de 238 dólares que lo puedes retirar únicamente en productos de la compañía pero ¿qué es lo que pasa en el otro lado? en el otro lado Pedro quiere hacer exactamente lo mismo Jonathan yo también quiero ser oro y compra la posición de oro ¿qué pasa con Pedro? pasa exactamente lo mismo el sistema le asigna 600 puntos por lo tanto a mí me van a pagar el 10% de eso y el 10% son 60 dólares más más un regalo de 238 dólares que quedan en tu oficina como ya te expliqué para cambio de producto oye mi gente y eso me va a generar a mí 240 dólares extras ¿por qué Jonathan? porque se volvió a hacer un ciclo con las mismas personas que yo ya había invitado al negocio y que anteriormente eran plata cuando fueron plata me generaron 80 dólares pero ahora me van a generar porque subieron a la posición de oro 240 dólares al infinito ¿te encanta? ¿te gusta? a mí me encantó imagínate tú invitaste a un amigo a otro amigo que se hizo plata te ganaste 80 dólares más los beneficios pero todos decidieron subir a oro ahora tú te vas a ganar 240 dólares por los mismos amigos no es por otra gente que andas buscando no son los mismos amigos tuyos ¿qué es lo que sucede? tú habías invitado a Álvaro ¿te acuerdas? y te vas a ganar lo mismo 60 más 238 ya te había explicado eso invitaste a Marta y vas a ganar lo mismo porque son invitados tuyos pero se volvió a crear otro ciclo acuérdate porque él subió a oro y ella quiso subir a oro también vienen de plata ellos también ¿y qué es lo que sucede? tú te vuelves a ganar 240 dólares igualmente tú habías invitado a Sergio Sergio te llamó y te dijo Jonathan ya estoy preparado quiero subir a oro pero también Julián quiere subir a oro vuelves a ganarte lo mismo anteriormente que te dije el bono rápido es 60 dólares 238 de regalo por cada uno pero el bono infinito se vuelve a activar y te pagan ahora 240 dólares imagínate por estos tres ciclos anteriormente te habían pagado 80 ahora te pagan 240 dólares más así que es más súmalo 240 más 80 ¿cuánto te has ganado? mira de interesante Sergio acuérdate que habló con Priscila Priscila quiere subir a la posición Andrés también ya vienes en nuestro negocio se vuelve a ciclar y tú te ganas 240 dólares mi gente y eso pasa al infinito cada vez que siga sucediendo esto con los mismos con la misma gente que estamos con el equipo con nosotros mismos seguimos gestionando y seguimos creciendo 240 dólares e igualmente Priscila Sergio y todos ellos empiezan a hablar con su gente con Mónica Manuel porque ellos también quieren subir a esa gente a oro y empiezan a ganar bonos de 240 dólares más bonos rápidos más bonos de regalo por cambio de productos pero mucho oído con esto que te voy a decir ahora la compañía te dice que va a pagarte ya no el 8% la compañía dice ya tú subiste a oro ahora te voy a pagar el 10% por el consumo por los la compra de dispositivos que se hagan en tu organización perdón y el 10% de 600 puntos acuérdate ahora la compañía te va a pagar un binario todos los azules de esa parte los robos son una forma de pago los azules son la forma de pago del 10% te va a pagar el 10% que son 60 dólares pero como los demás vienen para oro también igualmente te va a pagar el 10% y ahora son 180 dólares te acuerdas que en esta gente en la ilustración pasada te has ganado a 48% pues ahora te ganaste 180% mira como van subiendo los números por eso es importantísimo poner el acelerador y subir a las posiciones te vuelvo a repetir aquí no tienes problemas porque no tienes que estar derrogando a nadie ni esperando a ver si alguien compró o no compró si viendo si aquel subía la posición no tú simplemente compras la posición y subes hacia arriba y ya tú tienes la posición ganada y en el sistema apareces como oro ahora como oro tiene otro beneficio y el beneficio es que empiezas a ganarte hasta 900 dólares diarios mira que interesante antes te ganabas hasta 300 ahora te lo sumaron por 3 900 diarios que son 27 mil dólares máximo al mes que sería realmente algo espectacular tres veces ojo mi gente y te voy a contar que aquí también te van a pagar bono de igualación o bono de emparejamiento ¿qué es el bono de emparejamiento? bono de igualación que la compañía te va a pagar el 10% el 5% el 5, 5 y 5 es decir te va a pagar por 5 niveles lo que se esté ganando tu gente ejemplo tú trajiste a Juan y trajiste a Pedro y si Juan y Pedro por decirte algo se están ganando mil dólares tú te vas a ganar el 10% de esos mil dólares quiere decir que tú te vas a ganar 100 dólares por él y 100 dólares por él extras estos detalles te los podemos dar ya personalmente pero quiere decir que si tú tuvieras 10 personas imagínate que se estuvieran ganando 27 mil dólares por mes imagínate y te dan el 10% serían 2700 por cada uno oye los 2700 por cada uno por 10 personas serían 27 mil dólares extras esto es un plan de compensación poderoso por ello le digo a la gente no te preocupes no estés vendiendo el dispositivo caro véndelo a precio de fábrica y con esto cierro mi gente porque estabas preguntándote bueno y cuánto me gana como diamante cuando tú compras la posición de diamante y subes a diamante la compañía te va a otorgar 2000 puntos pero que es lo que pasa con juan juan te dice yo quiero también subir a diamante quiero subir a diamante entonces la compañía cuando juan compra también la posición de diamante te va a dar un bono de 200 dólares acuerda que siempre es el 10% de los puntos que genera la posición la posición de diamante genera 2000 puntos pues tú te ganaste 200 dólares por juan mira que interesante esto primeramente cuando juan se hizo plata te ganaste un bono cuando juan se hizo oro te ganaste otro bono y ahora que es diamante te ganas otro bono pero la compañía también te hace un regalo mira te regala 952 dólares que van a quedar en tu oficina para que tú cambies por productos pero también Pedro te dice quiero subir a diamante hoy mismo y sube a diamante y tiene los mismos beneficios tu equipo viene contigo nunca se te despega empiezan todos a hacer exactamente lo mismo y que pasa en este caso cuando se crea el ciclo de juan y pedro que los dos también se hacen diamantes como tú a ti la compañía te da 800 dólares más por este ciclo quiere decir que cada una de las personas que vienen contigo cada vez que se forma el ciclo de uno a la izquierda y uno a la derecha 800 dólares 800 dólares 800 dólares Sergio habla con su gente y habla Julián con su gente quieren subir a diamante también y entonces vuelve a crear un ciclo aunque sean gente traída por ellos y tú te ganas 800 dólares mi gente eso va a pasar al infinito 800 800 800 imagínate al infinito pero que es lo que sucede en este caso esta gente que también viene subiendo de posición ahora la compañía te dice que como diamante te va a pagar un 12% ya no un 8 ya no un 10 ahora te va a pagar un 12% por todo lo que aparezca en tu equipo derecho de la izquierda y en tu equipo derecho de la derecha que quiere decir esto que si son 2000 puntos por el 12% son 240 dólares y ahí sigue creciendo en ese segundo 720 dólares mi gente igualmente ahora el bono emparejamiento o el bono de igualación te va a pagar 6 niveles yo te di un ejemplo anteriormente pero solo ponte a pensar en este primer nivel que serían todos tus frontales toda la gente que tú trajiste de manera personal el 10% de lo que ellos se ganan aquí lo máximo que tú vas a ganar son 3.750 dólares diarios diarios oye gente tú te imaginas que tú tengas una persona una sola persona que tú trajiste al negocio y ya se esté ganando 3.750 dólares diarios oye solo de un bono vamos a hablar solo del bono de emparejamiento tú te ganarías el 10% quiere decir que te ganarías diario 375 dólares esto es el salario promedio o base en muchos países de América Latina y te lo podría ganar diario ahora imagínate si tuviera 10 o 20 personas acá eso realmente los números salen a otro nivel a otra esta compañía está en otro nivel como digo realmente poderoso mi gente imagínate tú como diamante te voy a dar un ejemplo que pasaría si llega el primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel mira los números que podría pasar en solamente si bajara 10 escalones Pedro trae a María María trae a Juan Juan trae a Priscila Priscila trae a Phil Phil trae a Antonio en 10 niveles estaríamos hablando que solamente por ser diamante tú estarías ganándote más de 252.464 dólares oye mi gente si tú fallaras en un 90% en eso un 90% imagínate y te ganaras esto mensualmente no sé unos 25.000 30.000 dólares mensuales valdrá la pena oye tan solo tener el dispositivo en tu casa ya es beneficio ahora por eso es que hay que compartirlo para que la gente se beneficie y nosotros la compañía nos dé regalías la compañía en vez de pagar millones de dólares en publicidad pagar millones de dólares en personas que estén haciendo ahí no sé a través de la televisión alguna mímica mejor le paga a tu hermano a tu hermana a tu mamá a ti por demostrarle resultados reales esto es la maravilla de este tipo de proyectos además de esto la compañía tiene un bono ni nivel imagínate que cuando eres plata te va a pagar 10 niveles cuando eres oro te va a pagar 15 niveles y cuando eres diamante te va a pagar 20 niveles te voy a contar algo fabuloso todos los meses tenemos una cuota de mantenimiento de 30 dólares pero estos 30 dólares van a tu banco ¿te acuerdas? al banco que te he dicho va a tu bóveda aquello donde te están pagando aquel dinero la compañía que los puedes cambiar únicamente por producto pues tú pagas tu mantenimiento te mantienes activo puedes cobrar todas las comisiones que quieras pero los 30 dólares no los pierdes porque la compañía te los va a enviar a ese banco que tú después los puedes cambiar por dispositivos así que es un dinero que está seguro en tu página mi gente mira que interesante en 10 niveles la compañía también te va a pagar un porcentaje de esos 30 porque la compañía está buscando cómo beneficiarte por todo lado y en 10 niveles va a tener otro bono del bono uninivel acuérdate que aquí son 6 bonos que serían 1,103 dólares pero si llegas a los 20 niveles te podrías ganar hasta 420 mil dólares mi gente en definitiva yo cuando vi este proyecto y solamente me hablaron del bono infinito el que te conté que era de 80 dólares 240 y luego 800 dólares con solo eso a mí la cabeza se me volteó porque yo dije imagínate que si solamente yo pudiera ayudar a 100 personas a 100 personas nada más mi gente a que pudieran hacer este proyecto a 100 personas y bajara y uno trae a otro y uno trae a otro no traigo 100 personas pero uno trae a otro otro trae a otro a mí me pagarían de los 80 240 y de los 800 mil 120 dólares o a ti también me los van a pagar serían más de 100 mil dólares imagínate el montón de deudas o las universidades donde tú podrías mandar a tus hijos o las vacaciones que tú te podrías dar o la ropa de lujo o no sé lo que tú quieras hacer con tu vida imagínate te digo una cosa cualquier persona aquí en cuestión de 3 a 6 meses puede estar disfrutando de 100 mil o más 100 mil dólares o más así que mi gente yo te digo que tenemos algo muy grande muy muy grande Prime es una compañía muy nueva muy novelosa ha visto la necesidad que tienen los seres humanos así que tú ponte detrás de todo esto y vas a ver la grandeza de esto las personas exitosas son personas comunes no creas que la gente que tiene éxito son gente extraordinaria de gente real no son personas comunes tras una decisión extraordinaria así que si tú te sientes una persona común simplemente toma una decisión extraordinaria toma acción toma acción de hecho si tienes el dispositivo ya es porque ya sabes que esto funciona así que ¿qué te puede detener? ¿quién te puede decir que esto no funciona? eso es lo más maravilloso que yo he visto no le has ido a vender mentiras a nadie ni globos inflados tenemos algo grande es el momento de iniciar el momento es la oportunidad ahora es tu oportunidad así que se despide su amigo Jonathan González y un fuerte abrazo para todos y un fuerte abrazo